vamos a recibir su palabra diciendo unánimes junto a la cruz el Consolador comanda otro que te coste el poder de Salvador y con el fuego otra vez avímanos Señor y arriba fuego del tabán o hazlo descender y en el alma de cada cual tu templo establecer comanda otro que te coste lo que te salvador y con el fuego otra vez avímanos Señor de grande fe y oración el cielo abrirá el santo fuego hará bajar y nos avivará comanda otro que te coste el poder de Salvador y con el fuego otra vez avímanos Señor destruye el egoísmo sin y quema todo mal y con el fuego otra vez y con el fuego otra vez avímanos Señor y con el fuego otra vez Tomando a otro fe, que con este Salvador Y con el pueblo otra vez, alívanos Señor Un ámbito junto a la cruz, pedimos con vergonz Según lo dicho Jesús, anda el Consolador Tomando a otro fe, que con este Salvador Y con el pueblo otra vez, alívanos Señor Amigo fuego en la mar, o alto descender En el alma de cada cual, tu tiempo está de ser Tomando a otro fe, que con este Salvador Y con el pueblo otra vez, alívanos Señor Un ámbito junto a la cruz, que con este Salvador Y con el pueblo otra vez, alívanos Señor 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 Porque tú nos declaras que seremos vencedores Porque sabemos Señor que nosotros No somos los que estamos venciendo Sino que eres tú el que está venciendo Y caminando en cada uno de nosotros Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria Bendice cada hermano, cada hermana En los lugares donde ellos estén Señor Sea tú con ellos, guiándoles, guardándoles Los que estueren enfermos a través de la red Tú eres el gran sanador, Padre Para ti no hay nada imposible Todo depende de la actitud De que tengamos nosotros ante tu palabra Pero tú eres el gran sanador El gran sanador está siempre presente Así que te amamos y te bendecimos en esta mañana Te damos la honra, te damos la gloria Te damos la alabanza En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿De dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre? Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó de la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio al pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Padre, te damos las gracias, te amamos y te bendecimos y estamos pero muy, muy agradecidos de que tu amor y tu misericordia nos sea bendiciendo. Te ruego por tu palabra, te ruego por mi situación, Padre, que saques todo lo negativo y tú seas obrando en nuestros corazones. Te damos las gracias, te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que en su gracia Dios nos sea bendiciendo. Estamos pero muy, muy agradecidos, mi hermano, con todo lo que Dios está haciendo. Y aquí hay hermanos que en la semana no estuvieron. Y el domingo cuando llegué me olvidé de dar gracias a todos los hermanos y hermanas que estoy honorando por mí en este viaje que hice por una emergencia a este lugar de Buenboro, que había que hacer una dedicación de un tabernáculo, que Dios les concedió a ellos, mi hermano, un lugar. Dos años atrás le había hablado y dos años después ya Dios no les dio un lugar pequeño, sino que Dios les dio cuatro hectáreas y un poquito más de terreno. Y entonces damos las gracias a Dios, mi hermano, que es un lugar muy hermoso que Dios les dio. Una casa de campo, mi hermano, muy bonita, mi hermano, con siete departamentos la casa, con un salón, la mitad de aquí de la iglesia, dos salones para niños para jugar con todos los regalones para que jueguen. Una casa, mi hermano, de maravilla. Amén. Una cocina que a mi esposa le mandé foto y quería que se la exagera. Amén. Una cocina como de seis por seis, mi hermano, con una mobilería, mi hermano. El caballero se dedicaba a los muebles y todos los muebles de la cocina, del dormitorio, los salones, todo lo tenía en encina, mi hermano. Es una casa, mi hermano, fabulosa, buenísima. Yo me iría para allá, mi hermano. Ah, primer lugar que en la vida me gusta un lugar, mi hermano. Yo he visitado muchos lugares y quizás el lugar más bonito que visité anteriormente sea el lugar de mi hermano, del hijo de mi hermana, mi hermana Cecilia. El hermano William es un hermano que trabaja en pollo. Tiene un chalet de casa, mi hermano, que es maravilloso. Pero ahora me quedo con este. Amén. Amén. El otro es bonito, pero el otro es más bonito porque tiene más campo, mi hermano. Tiene dos hectáreas de campo y usted sabe que los que somos de campo amamos el campo. Amén. Yo creo que Dios allá en el milenio nos va a dar una casa grande. Amén. Todo lo que aquí nos podemos recorrer en Santiago estamos aquí como enjaulados, como encerrados. Pero en el campo, mi hermano, hay libertad y mayormente el campo me gusta, mi hermano, porque no hay reja. En las casas, los terrenos hacia arriba casi nos llevan cierre. Y es muy difícil, hermano, hoy día tener un campo sin cierre, sin cerco, porque cuál más, cuál menos está reclamando derecho. Pero damos gracias a Dios que para Él no hay nada imposible. Amén. Así que dedicamos a esa iglesita, mi hermano, muy contentos. Todos, no son muchos los hermanos, pero lo que vale es lo que se han propuesto en su corazón y lo que Dios le ha dado. Recuerde, no todos podemos tener lo que a otros Dios le da. Amén. Pero debemos ser muy agradecidos con lo que Dios nos ha dado hasta aquí. Amén. Y debemos estar contentos. Como yo decía, en mi tiempo, cuando recién me casé, me hice dos dormitorios sin techo y ya el niño estaba creciendo, mi hermano, mi hijo mayor, y no tenía techo para techar. Y llegaban los tiempos como... ya que las gotas vienen cayendo y uno pensando que se puede mojar. Pero Dios, mi hermano, en esos tiempos nos dio paciencia para orar y también nos dio gracia para esperar. Amén. Así que fue la primera oportunidad en mi vida que tuve de hacerme un par de piezas, de aprender a poner piso, mirando, jugueteando, y lo pude hacerlo. Y damos gracia porque Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Puede ser que hay momentos que no lo vamos a tenerlo, pero llegan el momento que lo necesitamos. Amén. 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 ¿Cuánto creen así, mi hermano? Amén. ¿Ves? Mi hermana Cecilia, que está aquí, que es la esposa del pastor Lino Cedeño, hace tres años atrás o cuatro años atrás, me dijo el hermano Lino Cedeño, Jorge, me dijo, vamos. Y me llevó a la tracería, me dijo, ¿qué traje querés que te haga? Me traje así, este color. Este es el traje. Y esta camisa también me la han mandado hacer él. Y aquí, y estuvimos dedicando ojo en boro con este mismo traje, ¿ves? Así que damos gracias porque Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Usted tiene que creer que para Dios no hay nada imposible. Amén. que sea algo imposible. Amén. Pero Dios nos da de lo imposible. Amén. Amén. Y si Dios nos da estas cosas naturales, ¿cuánto más nos dará las cosas espirituales? Amén. Amén. Cuando la Biblia dice que primero lo espiritual y luego lo material vendrá por añadidura. Amén. si venimos en fe creyendo, mi hermano, poderoso para darnos todo lo que necesitamos. Amén. Y tengo un testimonio esta mañana de un hermano muy sencillo, mi hermano, pero a la vez que es bien profundo porque todos nosotros los creyentes tenemos que tener un testimonio vivo. Amén. No el testimonio de lo que sucede en otra persona. Eso nos estimula, no ayuda. Amén. Pero cuando es personado nos da vida. Amén. Amén. Yo años atrás oramos aquí por una hermanita que estaba loca, oye vamos a decir, la tenían que tener amarrada en silla de rueda. Entonces yo le dije a la persona en ese tiempo deme una prenda de vestir de ella y la llevamos a la iglesia y oramos. Y esa vez la iglesita era la cuarta parte de esto y oramos y luego me guía a la casa y vi a la niña que estaba amarrada y luego oramos le fueron a colocar la prenda y sanó. Porque la Biblia dice en Corintios 19 que traían prendas amén se oraba por las prendas y la hermandad era sanada. Y en esta edad William Branham como a veces tenía tanto que orar mi hermano empezó a orar por prendas por pañuelos ustedes saben que un día un tiempo se dedicó a orar por ocho días continuados dormía y la gente dice que pasaba lo tocaba y eran sanados y él estaba durmiendo y luego despertaba y seguía orando y casi se trastornó mi hermano el médico lo mandó le prohibió mi hermano que 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 como se llama le prohibió que siguiera orando que descansara porque estaba a un momento determinado la presión estaba muy alta y tuve que hacerle caso irse al cerro mi hermano y y descansar ya ve usted mi hermano lo que Dios puede hacer porque Dios es maravilloso mi hermano Dios es grande Dios no Dios no tiene límite entonces lo sobrenatural a cualquiera persona lo 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 deja débil porque fuerza virtud que está saliendo hacia la otra persona ¿cuánto pueden creerlo así mi hermano? y si el Espíritu Santo está viviendo en esa persona está saliendo virtud de Dios mi hermano y Dios sanando entonces nosotros tenemos que creer esta mañana que el gran sanador siempre está presente si alguno si alguno esta mañana está enfermo debe creer que ya Dios lo sanó tiene que creer creer antes que suceda amén no creer después que suceda la victoria del creyente está en creer antes amén si Dios promete algo tiene que creer grande que Dios se lo va a dar si algún hermano aquí no tiene el Espíritu Santo tiene que creer que ya lo tiene y trabajar y hablar como que lo tiene pero estar creyendo que en cualquier momento Dios se lo va a dar amén su siervo dice Dios nos dio un ejemplo en esta edad cuando Dios le entregó la promesa a Abraham pasaron 25 años dice que Abraham no vio un milagro no vio una sanidad no vio nada de los sobrenaturales pero Abraham creyó eso que ya Dios le prometió que Dios le iba a dar un hijo y aunque su esposa era estéril él creyó que el hijo venía la esposa no creyó en un momento determinado y dijo porque no te juntas con mi sierva para tener el hijo y Abraham cayó y falló pero él siguió creyendo que el hijo que Dios ya ha prometido Dios no va a dar pasaron dice 25 años amén cuando un día apareció el gran y le dijo de aquí al tiempo la vida Sara tendrá un hijo lo creen no lo creen entonces pasaron 25 años Dios le cambió el nombre de Sarai a Sara y le cambió también el nombre Abraham y le puso Abraham amén entonces tiene que haber un tiempo que Dios nos cambie quizás muchos de nosotros no andamos bien pero tendrá que haber un tiempo que nos cambie mira usted que es lo que está diciendo Mano Flores no estoy diciéndole una verdad amén hay un tiempo que Dios va cambiando completamente y su siervo dijo en un mensaje lo que Dios nos ha hecho en 2000 años denominacionales lo hará en un año amén 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 y tenemos ya 4000 años de historia del antiguo testamento 2000 años del nuevo testamento 6000 años y Dios prometió descansar el séptimo o sea quiere decir que estamos en la antesala amén que Dios tiene que dar un poder amén ¿cuántos lo creen porque el hermano Branham en el 53 53 o 54 estaba diciendo la iglesia necesita fe de rapto amén amén pues si no tiene fe para sanidad divina menos va a tener fe de rapto amén entonces Dios tiene que dar fe en sanidad divina para que aumente amén para que usted llegue aquí a estar sentado creyendo que en un abrir y cerrar de ojo nuestros cuerpos serán transformados amén amén ¿lo puede creer los testamento? quizá no se asusten algunos hermanos que tienen miedo no se asusten el terremoto de la resurrección tiene que venir como dijo su siervo quizá para nosotros en una mañana de 6 a 9 amén amén entre 6 y 9 vendrá un gran terremoto ¿será el de California? no lo sabemos ¿será el que tiene anunciado aquí en el norte? no lo sabemos Dios lo sabe pero recuerde que cuando él murió vino un temblor de tierra pero cuando él resucitó dice vino un terremoto y detrás de este terremoto todos los creyentes del antiguo testamento resucitaron por lo tanto en esta edad que estamos si va a venir un rapto una transformación de nuestro cuerpo tendremos que ver siete edades que van a resucitar y tendremos que ver hermanos aquí de nuestra congregación amén quizás ver a mi hermano Belis que llegó aquí en el año 73 llegó él muy contento mi hermano de ver que mi hermano Hernán Dios lo usó en una iglesia para ¿cómo se llama mi hermano? para orar y luego el hermano salió detrás de él amén 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 él salió detrás de la palabra y murió creyendo esta palabra amén amén quizás mi hermano Jara ¿dónde está mi hermano Jara? Jara 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 nuestro hermano Víctor Jara allá está amén ahí tiene su suegra nuestra hermana Victoria si no me equivoco Mónica ahí fuimos a predicar a una iglesia y predicamos ese día y cuando ella muy contento nosotros espérenos 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 salió una hermana de esta de nosotros que ella quería quedarse con la palabra por eso que nosotros decimos el hombre ¿de qué se tiene que vanagloriar? de nada toda la gloria pertenece al Señor Jesús Amén Gloria y ahí está el testimonio mi hermano mi hermano Vadilla le va a contar un testimonio el micrófono Amén Dios le bendiga hermanos le saludo en el nombre del Señor estoy un poquito resfriado pero creyendo en el Señor me puso en aprieto bueno quiero hablar un pequeño testimonio resulta de que yo tengo una hija que tiene 21 años ella se llama Rebeca y está casada con José Luis y hace un tiempo atrás ella fue a sacar unas copias a una de un ex compañero de curso y le apareció el papá del ex compañero y le dijo que su pequeño estaba con un cáncer en el cerebro tenía muchos tumores del pequeño tenía 5 o 6 años más o menos y bueno mi hija Rebeca desde los 18 años ya ha sido criada en el Evangelio pero ella está detenida pero yo creo que yo la veo aquí a ella con su esposa por fe lo creo y resulta de que ella mi hija se compungió al ver a ese papá tan desesperado llorando y diciéndole que su hijo se moría porque estaba lleno de tumores y ella volvió a casa y le dijo mamá le contó lo que sucedía y mi esposa le dijo debería de haberle pedido una prenda para orar por el pequeño y Rebeca le dijo mamá ya se la pedí o sea ella la traía o sea gloria a Dios porque Dios está orando creo yo entonces nosotros trajimos esa prenda eso fue por ahí por marzo parece abril abril trajimos esa prenda acá al culto del pequeño y el día de ayer mi hija nos muestra que habían puesto en las redes sociales de que el pequeño había tenido tiempo atrás una metástasis en donde el cáncer se había ramificado hasta los pulmones del pequeño para la gloria de Dios los médicos hoy están tan impactados porque le dijeron a los padres que alguien le estaba ayudando por su hijo porque no había ningún tumor como dice mi hermano pastor siempre Dios es grande y a veces nosotros no le tomamos el peso a eso Dios es grande así que ese es el testimonio hermano y les ruego la oración por mi hija Rebeca y su esposo porque yo no sé le decía al pastor anoche yo los veo aquí los veo aquí Dios le bendiga por sus oraciones porque dice el profeta que la novia es el lugar de intercesión y yo creo eso para él sea la gloria para él sea la alabanza amén le damos gracias amén cuando vean ustedes una sanidad es el Cristo resuidado amén necesitamos que aumente esa fe creyendo que para él no hay nada imposible amén estamos contentos agradecidos más que agradecidos debemos estar dándole gracia porque Dios nos llamó amén amén porque Dios nos escogió cuando Dios me escogió a mí y a ti ante la fundación del mundo amén antes que existiera Dios allá nos escogió y nos predestinó la palabra predestinar significa que Dios nos dio un destino anticipado no importa que hayan pasado seis mil años pero aquí al tiempo del fin en la hora undécima Dios nos llamaría y aquí estamos ¿qué está usted esperando esta tarde esta mañana? estamos esperando que haga algo en mí que sea algo genuino verdadero hemos visto tanto falso mi hermano pero creemos que lo verdadero va a triunfar amén Dios Dios ya hace 50 años que me llamó a este evangelio y he visto tantos ministros tantos predicadores tantos charlatanes por decir pero yo creo que al final Dios va a levantar va a hacer su obra mi hermano porque Dios Dios no es el que miente el hombre el que miente Dios no es es un Dios charlatán el hombre es charlatán pero lo que Dios dice él lo cumple pueden pasar 10, 20, 30, 50, 100 años 200 años pueden pasar siglos pero él lo va a cumplir amén somos nosotros los charlatanes que nos nos alantamos entonces Dios nos ayude Dios nos dé gracias entonces nuestros 50 años que Dios me ha permitido estar en este evangelio me ha permitido nunca mirar lo negativo sino que siempre mirar lo positivo Dios lo dijo Dios lo va a cumplir el hombre siempre se adelanta falla saca su cálculo falla amén pero Dios no va a fallar Dios es real Dios es verdadero amén por lo tanto si el hombre falla Dios no falla entonces usted esta mañana tiene que estar aquí como decía anoche mi hermano voz de Dios y no Dios amén usted tiene que venir esta mañana hay un poder que Dios le ha dado al creyente un poder que ellos tienen que venir pidiendo alimento amén y ese alimento yo no lo puedo dar y ese alimento lo da para los hermanos nuevos que están aquí yo traje algún tiempo de banquetero y el banquetero se me ponía en la puerta y ahí recibía al señor Alessandri a los jueces abogados y luego terminaba mi labor me iba a atender las mesas y la mesa me decía señor Flores tráigame un ponche a la romana un pisco sour y había gente del concilio también ahí y fumando y todo y no es y uno va al maestro le pide lo que le están pidiendo en la mesa y aquí usted viene pidiendo algo yo he orado vamos al maestro y él lo entrega la gloria no es mía la gloria del maestro y el maestro es el Espíritu Santo ya usted antes que usted pida ya sabe lo que ya tiene amén amén así que estamos contentos mi hermano estamos pero muy muy agradecidos amén a él le damos la honra le damos la gloria le damos la alabanza ahora mirando este tema que que Dios me dio allá en Oguenboro el lugar santísimo y no pude predicarlo porque bajo una unción tan tremenda mi hermano que yo pensaba que ya no íbamos amén y luego le pidía a los hermanos ministros que estaban que oraran por toda la hermandad que había porque mi cuerpo estaba totalmente hermano unjado y agotado y le dije hermano oren ustedes por la hermana y damos gracias a Dios porque Dios va obrando Dios obra como él quiere yo había visto predicar a mi hermano Dionisio Granado de Honduras había visto predicar a mi hermano Jorge Rivas de la frontera de Ecuador o sea de Colombia Venezuela había habido predicar a mi hermano de Popayán mi hermano Germán Antuaga sobre la hora décima y decía señor que voy a tengo que dedicar a la iglesia señor estaba decaído esa mañana mi hermano y de repente miro estoy mirando hacia el prado y por una ventana y llegó un pajarito y se puso a cantar y eso me trajo alegría y me trajo recuerdo que un día no tenía techo para mi casa y estaba llorando en la noche ahí la amanecía y cuando ve una paloma arriba supe en el acto que Dios me iba a traer el techo así que entré con una confianza y Dios bajó mi hermano amén fue maravilloso amén teníamos un pastor también pentecostal suegro del hermano José Escobar el pastor de Buenboro y bueno Dios un hermano misionero Paul Price de Ohio y otro hermano más que había y a uno le da un poquito de de miedo quizás temor pero cuando Dios baja él toma el control amén amén ustedes dirán pero hermano ustedes ya están viejos están predicando pero uno siempre está no quiere fallar la verdad que uno no desea fallar y a veces falla a veces yo he fallado como hemos conversado con mi hermano Mar palabras que yo uso y que a los hermanos mexicanos les causa terrible molestia cuando la palabra se me o uso la palabra cabrón o uso la palabra de cabro uso la palabra tengo tantas palabras de campo mi hermano mirar la sería ajena o dejaste el perro amarrado es porque la hermana barrió y dejó la mugre ahí al lado de la puerta eso significa dejó el perro amarrado amén tengo tantos dichos de campo mi hermano que a veces los intérpretes tienen problemas así que los hermanos de afuera que me escuchan si me escuchan algún dicho que les parezca mal o como decía el hermano Antuaga usar la palabra chucha para ellos es común en Colombia o en Brasil y para nosotros es un gravato amén y así pueden haber palabras aquí tenemos hermanos hermanos quizás hermanos aquí está mi hermano peruano mi hermano quizás de Haití los que están ahí tenemos hermanos de Venezuela hermanos de Colombia así que me escuchan algunos dichos míos de mi campo yo fui criado en campo mi hermano y tengo dichos bien vulgares me perdonan pero que si lo veo también en la palabra sigo hablándolo y para algunos de ustedes nacionales no le va a causar problemas le va a causar problemas ese hermano amén pero estamos aquí mi hermano dándole las gracias dándole la gloria vamos a decir este es un carajo me escucha un boliviano me mata amén la otra palabra este es un canalla predicando en España y el hermano me dijo que estáis deseando esa palabra es dura aquí porque yo le dije que soy canalla le dije amén entonces ojalá Dios nos ayude a nosotros Dios nos guarde entonces cuando hemos estado mirando va a entrar al mensaje ya cuando hemos estado mirando mi hermano esto del lugar santísimo trae controversia para el día que estamos viviendo pero también trae santidad para muchos de los que estamos creyendo porque a veces queremos olvidar lo que Dios hizo en el pasado y no queremos verlo en el tiempo presente pero lo que Dios hizo en el pasado Él lo va a cumplir aquí en el presente amén hay una escritura que para ustedes puede ser novedosa para otros no pero Dios dijo mi hermano que he entendido dijo nuestro hermano Salomón que todo lo que Dios hace eso será perpetuo estoy citándole Ecclesiastes 3 14 sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminirá y hácelo Dios para que delante del tema los hombres pero luego el verso que sigue dice aquello que fue ya es si alguna cosa Dios hizo allá en el pasado aquí en el presente está sucediendo y dice y lo que ha de ser en el futuro ya fue amén entonces si alguna cosa Dios tiene que hacer aquí es porque ya Dios la hizo en el pasado en el pasado en el pasado raptó Dios a Enoch raptó a Elía amén amén raptó al Señor Jesucristo amén tenemos tres eventos amén Eliseo había llegado el tiempo porque Elía estaba quizás agotado de haber matado cuatrocientos profetas de Baales ahí frente a la montaña del Carmelo que está hacia abajo mi hermano y lo había quedado con la palabra pero luego se sintió perseguido por que bajar a alimentarlo luego se escondió en la cueva mi hermano amén y ahí el ángel le dijo ¿qué haces aquí Elía? amén ahora no si tú no vas a morir todavía tú no vas no te vas a quedar ahí me tienes que ungir todavía tres le digo amén y cuando pasó mi hermano estaba arando nuestro hermano Eliseo estaba arando y dejó caer el manto Eliseo tuvo revelación que Dios lo quería no 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 te vaya Elías vamos a matar los animalitos que tengo y vamos a hacer fiesta y me voy y dice su siervo el profeta dice que estuvo once años Eliseo bajo el ministerio de Elías amén y Elías varias veces mira Elías mira Eliseo por qué no te queda aquí en Gilgal por qué no te queda aquí no te queda aquí con esta escuela de profetas no 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 vive Jehová vive Jehová donde tú vayas yo iré no importaba cuánto veamiento tenía ese grupo cuánta manifestación tenía él estaba él estaba deseando algo él quería tener la misma porción de espíritu que tenía Elías vive Jehová y luego Elías quizá le dijo ya mi tiempo llegó tengo que cruzar el río y qué quiere ahora Eliseo me ha seguido todo el camino bueno quiere una doble porción no es eso lo que estamos deseando todos yo quiero una doble porción de tu espíritu amén el señor le dijo por Elías no está de mí darte yo no te lo puedo dar pero le vino por revelación le dijo si me vierais ir y cuando los raptas el señor los caballos esos carros de juego se los llevaban él no se dio cuenta como el manto cayó al lado de él él lo vio ir y cayó esa doble punción oh amén es creer es mantenerse sano la palabra y luego vio que subió quizás lloró y vio que estaba el manto ahí mi hermano y había que cruzar el Jordán de nuevo bueno no sabía lo que tenía tomó el manto donde está el Dios de Alía y las aguas de Jordán se abrieron y luego habían 42 jovencitos riéndose calvo 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 haciendo burla mi hermano y dice que Eliseo no aguantó esa burla que desciendan dos osos y se los coman dice bajó la palabra hablada y mataron a esos 42 muchachos tipo de la gran tribulación oh amén lo que tú pidas por eso que el creyente no puede llegar y hablar dice su siervo en esta edad la actitud de Eliseo en ese momento fue que él se enojó amén ojalá Dios le ayude a usted a tener cuidado con lo que amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos aquí tengo un hermano presente esta mañana que él estaba juntando dinerito mi hermano le estaba yendo bien a su negocio mi hermano él quería él quería trabajar en una mina si ya compró un buen vehículo y no no tocar que un día yo le dije por trahesura no fue no fue en serio mi hermano o sea le quise decir que mientras anduviera entusiasmado con eso Dios lo iba a dejar sin nada pero yo se lo dije por travesura quiero que aquí el hermano está presente se lo dije por travesura cuando un día me dijo el hermano hermano Flores ayúdeme a orar porque he quedado sin nada yo voy a tener que volver a trabajar entonces yo me di cuenta recién que una travesura Dios la había hecho realidad mi hermano ni por travesura debemos tener cuidado porque la palabra de Dios está aquí mi hermano dice la escritura no me acuerdo de la escritura dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado amén y entonces viendo esta escritura del lugar santísimo vimos mi hermano como Dios permitió al pueblo en medio de la murmuración estoy citando Éxodo 16 murmurando porque Dios lo había sacado de Egipto y no se dieron cuenta mi hermano ni nunca apreciaron las maravillas que Dios había hecho con ellos y murmuraban porque querían volverse a Egipto mi hermano es lo mismo que nos pasa mucho de nosotros a ese nos va un poquito mal y queremos volver atrás retroceder así que lo que pasó en el pueblo de Egipto le pasa a usted y a mí a veces porque somos cobardes cuánto lo cree así a veces somos cobardes y nos queremos enfrentar el reto amén oh Dios nos ayude y este pueblo murmuró mi hermano murmuró por comida murmuró por pan pero dijo pepára al pueblo porque le voy a dar pan le voy a dar maná pero me van a recoger solamente el maná para el día si me recogen maná para el otro día se le va a gusanar pero el sexto día va a recoger maná también para el séptimo porque el séptimo me van a descansar y ese maná no se va a gusanar pero me van a tomar ustedes uno gómeres o o canastos de mimbre y me van a recoger dice siete canastos y me lo van a traer acá al lugar santísimo porque de este maná que voy a guardar acá en el lugar santísimo no se va a gusanar no se va a podrir amén amén pero el otro maná yo los voy a probar los voy a probar a ellos cuantos se van a quedar del lado de la palabra y van a ver ellos que yo también estoy ahí mi hermano si me guardaban maná para el otro día ellos van a ver que se va a gusanar y van a ver que mi palabra vale ahora yo le pregunto a usted cuanto estamos apreciando en este día la palabra de dios mi hermano cuánto no estamos manteniendo en expectativa de lo que dios prometió él lo va a tener que cumplir no estamos jugando a la iglesia no estamos jugando a ser ricos ni estamos jugando a ser más grande que otro tenemos que mirar cuánto la palabra ha prometido estamos cumpliendo que lo que esa palabra prometió dios la cumple dios es real dios es verdadero y quiero que ustedes vean que estos gomeres que se van a guardar acá adentro no se van a podrir ni se van a gusanar y van a quedar con el único propósito de los hermanos que van a ser llamados al sacerdocio que coman algo de esto sobrenatural amén y dice su siervo dice los sacerdotes que ya eran llamados estaban contentos porque sabía que tenía que llegar la hora que viera a comer también de ese de ese maná quizás que llevaba años ahí y no se podría amén o que dios no ayuda a nosotros dios no de gracia cuanto más debemos de preocuparnos dice él de darle gracias a dios que vino pentecostés dice y cayó el verdadero maná ahora y aquí cuando el profeta dice él ningún hermano tiene derecho a participar de la santa cena si no ha comido de ese maná ningún hermano va a tener derecho de venir a cenar si no ha sido lleno con el espíritu santo ningún hermano tiene derecho de venir a cenar si viene en pecado entonces quiero que me entiendan yo me paro aquí para la cena a y ahí lo estoy observando todo y a ese me han dado deseo decirle a algún hermano no no cene y algunos también se su vida y me da pena amén van a pensar que soy pinochetista quizás o legalista pero la verdad que hay hermanos a veces que no dirán de cenar hermano porque su vida no está cuadrando pero ¿sabe lo que me hace parar hermano la cena? dice que cuando venimos a cenar es un nuevo pacto esta copa es el nuevo pacto estoy creyendo que si hermanos hasta ese día no han dado bien ese nuevo pacto lo puede cambiar amén cuándo lo pueden creer dice su siervo para que cuando tome ese vino entre por ese torrente sanguíneo y le saque todo lo malo estoy creyendo pero cuando venga la otra cena no voy a estar yo en la puerta va a estar el señor jesucristo y si tú no has cambiado no puede entrar amén tú allá no vas a entrar te has perdido de la oportunidad porque dijo su siervo dios está más interesado en darte el espíritu santo que tú recibirlo porque cuando el espíritu santo cae en el alma te sella y ya ningún diablo puede entrar adentro no hay ningún demonio que pueda romper ese sello el único que puede romper ese sello es el espíritu santo y él ha dado ese espíritu santo hasta el día de la redención hasta el día que la plenitud él esté presente por por eso que yo me moví a misericordia y los dejo pasar así que no me miren algunos que saben no creen que es por debilidad mi hermano es que estoy creyendo que ese pan que se van a comer que es tipo de la palabra se lo están comiendo no es un pan con mezcla el pan es sin levadura lo cual significa que si esta mañana usted se está comiendo la palabra sin pensamiento ese pan va a hacer algo pues saque su mente aquí estamos sirviéndonos una verdadera cena espiritual y es por eso que a veces creyentes no prosperan o no crecen más en lo espiritual no crecen en su adoración no crecen en su alabar no crecen en perdonar al hermano o a la hermana amén tiene que ver el crecimiento de Dios el crecimiento de Dios le va a sacar el enojo le va a sacar la amargura va a mirar al hermano o a la hermana que habló mal la va a mirar que ella necesita el Espíritu Santo y usted no se va a enojar pero a veces veo que los que más se enojan los que los que no dieran de enojarse dieran de ser los más sólidos dieran ser creyentes sólidos y esos son creyentes débiles y así chingamos débiles amén que cualquier cosita entonces si se ha probado este pancito se ha probado de este mismo maná que ya guardó Dios el mismo maná que cayó en Pentecostés y el mismo maná que estará cayendo ahora tu vida en sí va a manifestar lo que está adentro amén amén cuáles dicen amén porque cuando Dios me llamó me eligió me apartó la escritura dice que Dios no ha constituido reyes reyes y sacerdotes reyes dice sobre qué aquí en esta tierra sobre qué somos reyes sobre todo demonio Dios dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ninguna puerta del infierno ninguna puerta del infierno te va a dominar amén ninguna puerta del infierno te va a vencer pero usted dirá hermano Flores que una puerta del infierno el deseo que una puerta del infierno la fornicación que una puerta del infierno el adulterio que una puerta del infierno que la cabeza esté loca que una puerta del infierno que ande mirando a la mujer ajena que una puerta del infierno que tú fumes pues yo no fumo pero cuando te paras al lado de un cigarrillo yo le echo yo le echo talla que mi hermano que me está mirando ¿cómo se llama hermano? a Cristian y yo le digo ¿cuándo fue la última vez que te fumaste el cigarro? porque a él le costó vencer al principio amén quizás dejó el cigarro quizás los dedos están más blanco ¿cierto? pero quizás cuando siente el olor y este era ¿cómo decimos nosotros en el tiempo antiguo? la que extrae este era nevada amén después que haya nevada también para los polonos ¿cierto? en mi tiempo estoy hablando estos son de mi tiempo ah este era un particular sin corcho ese era un cigarro de mi tiempo yo fui fumador hasta los 22 años amén ah este era un particular sin corcho les sabíamos todos los nombres los Hilton bueno los ideales bueno Dios tiene que sacar aún el deseo ¿cuánto lo creen? ninguna puerta está del infierno quizás un hermano de los varones le gustaba pasar a los cafés a los cafés ¿cómo se llama? café concert café con pierna porque había un momento un momento feliz por mi madre algunos saben lo que es el momento feliz amén entonces cuando ando con mi esposa en el centro y veo esos cafés esos aromas esos cafés caribeños mi hermano colombiano quizás peruanos y le digo a mi esposa ¡uh! que tengo deseo tomar un café entonces mi esposa ándate para allá viejo cochino porque aquí pasan los varones no pasan tanto por el café pasan por las niñas ¿y se ha fijado usted que nunca colocan una gorda? porque el pecado es atractivo una vez entramos con el hermano Jorge Smith a un restaurante italiano y en ese restaurante italiano tenían un banquete de copas lindo y de vino a la entrada y se para el hermano Jorge y dice realmente el pecado es hermoso al ver las copas al ver quizás el whisky al ver esos rones amén el pecado es hermoso es atractivo pero Dios dio fuerza cuando Dios viene a cerrar la puerta te quita al deseo amén amén cuánto dicen amén cuánto le damos gloria a Dios tiene que estar sellado ese corazón y ya ese corazón ha aprobado del mismo maná que cayó allá en el lugar santísimo el mismo maná que cayó en Pentecostés y el mismo maná está cayendo ahora pero ahora encontramos encontramos la parte más importante que cuando él partió el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo lo cual ahora quitó un derecho al sacerdote le quitó un derecho que el sumo sacerdote dice que una vez al año entraba con sangre ajena entraba a ofrecer sacrificio por los pecados pero ahora él rompió ese velo para que todo creyente sin excepción puede entrar a comer del lugar santísimo amén amén ahora no hay excepción de persona no hay excepción del sacerdote ni de la congregación todos son iguales todos tenemos derecho amén el que no ha comido mi hermano y sigue pecando mi hermano es porque un día se quedará el joven la señorita que hoy día no busca Dios que Dios selle su alma amén el anciano el abuelo llámese que sea todos tenemos derecho a comer del maná hay maná fresco en esta mañana amén hay maná suficiente mi hermano Dios terminó la etapa del hombre estamos en la etapa del Espíritu Santo amén Dios quiere llenarte mi hermano cuánto desean más de Dios esta mañana cuánto desean de Dios que haga una obra genuina amén 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 en el antiguo testamento había un velo que colgaba entre el lugar santo y el lugar santísimo solamente Aarón debía entrar allí una vez al año pero cada hombre que llegaba a ser sacerdote podía comer un bocado o probar del maná original que Moisés y Aarón recogieron el primer día que el maná empezó a caer del cielo cuando ellos cruzaron el Jordán amén los enemigos fueron muertos detrás de ellos y el día siguiente ellos salieron por toda la tierra había pequeñas hostias Dios les hizo llover del cielo ellos le llamaron maná sabía a miel y el pueblo solo debía recoger lo suficiente que le durara ese día si lo guardaban para después se contaminaba amén amén y Dios le dijo a Moisés y a Aarón que salieran y recogeran varios gomeres de eso unas canastas grandes y que lo llevaran y lo colocaran junto al arca el lugar santísimo estoy leyendo la cita edad de la iglesia del año cincuenta y cuatro tenía cuatro años y allí cada vez después de esa generación cada generación siguiente mientras perdurase el sacerdocio levítico me supongo y todo hombre que calificara para llegar a ser sacerdote no es cualquier hombre amén es como yo dije estos días si Dios elige a un hombre y lo erigió para ser profeta él viene con el oficio de profeta y Dios lo va a cuidar él no se va a cuidar Dios lo va a cuidar si el otro hermano viene con un oficio de pastor no puede ser un cualquiera ah dicen algunos es que Dios me llamó tal fecha y donde dejamos la predestinación de Dios si Dios me predestinó Dios me va a cuidar por algo por algo dice antes que te formase en el vientre te di por profeta así que no importa donde estuviste o donde anduiste si tú tenías un ministerio para cumplir en este día Dios te iba a cuidarlo no puede decirme hoy día yo tengo un ministerio hermano Flores y has sido casado dos veces o tres veces entonces Dios te habría cuidado como me puede decir que Dios te dio dos tres mujeres si Dios cuando quisieron tentar a Jesús Él le dijo más al principio no fue así de qué principio está hablando cuando Dios constituyó Adán y en Adán venía la esposa no venían dos Amén y hay muchos hombres vivos hoy día con su esposa viva y tienen una tienen otra tienen otra y reclaman tener ministerio yo lo admiro yo no podría porque el sacerdote tenía que tener Dios lo cuida él no se cuida Dios lo cuida Amén 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 oh Dios no ayude Dios no dé fuerza Amén y todo hombre que calificara Amén 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 porque ustedes van a tener ahí en la iglesia un montón de hijos de qué de huevos podridos Amén 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 y aquí donde donde vemos la gente que ha tomado este mensaje y ha tomado la Biblia Amén que no se está quedando Amén de lo que dijo Pablo Amén 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 si Pablo dijo Marío dio una sola mujer Amén un hermano me dijo tengo una sola sí pero tiene un casamiento atrás y tu esposa está viva Amén 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 y si Dios te irá predestinado para que tú fueras pastor no importa en el mundo aquí ha sido el más sucio allá Dios te va a cuidar Amén Amén y no va a permitir que tú te ensucies ni ni te cases ni dejes niños botados Amén Amén porque Dios quiere que su palabra no sea menospreciada Amén 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 me perdona la palabra que hay muchos carajos hoy día hermano Amén 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 que tienen la osadía Amén Amén pero Dios nos ayuda a nosotros Amén 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 Miren el año 73 un hermano salió con tanta osadía y salió y ¿por qué tú dejaste a tu esposa? es que Dios me mostró que ella no era mi esposa y un sueño Dios me mostró que era esta niña mire que sueño que sueño más genuino y la dejó la dejó con dos niños y allá nuestro hermano Hugo Labrín tuvo que criarlo guardarlo pero él creía que era y después sacó la iglesia de Pencon en ese caso y otra iglesia más después vino el hermano Serrano de Puerto Rico lo apoyó en su ministerio y dice pero ¿cómo? estos hermanos extranjeros apoyando gente incorrecta Amén 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 oh Dios nos ayude Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros puede que usted me diga a usted o a mí que yo soy legalista dígame lo que me diga pero yo me voy a quedar del lado de la Biblia Amén Amén si la Biblia dice amarillo de una sola mujer Amén Amén ahora si Dios no te tenía a ti para el ministerio y Dios te permitió caer y fallar eso ya y dejaste a tu esposo eso no tenía que no estamos nada hablando de eso no estamos hablando de la salvación estamos hablando del ministerio Amén el ministerio representa a Dios mi hermano Amén 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 y el hombre tiene que calificar el diácono está el hombre para cuidar el orden de Dios mi hermano y el orden espiritual no puede ser cualquiera el diácono oh Dios no ayuda a nosotros Dios no dé gracia entonces dice y todo hombre que calificara o sea pasaban por un examen aunque venían escogió una tribu especial para el sacerdocio toda esa tribu de Leví eran especial pero tenían que calificar para entrar al sacerdocio no era cualquiera así que Dios así que Dios le ayude no estoy en contra de usted estamos mirando este tipo este tipo que tiene que ser correcto Amén este tipo que Pablo lo enseñó y el hermano Branca dijo yo he enseñado lo mismo que Pablo lo enseñó entonces todos tenemos que mirar ahí mirar la escritura Amén entonces dice y todo hombre que calificara para llegar a ser sacerdote cuando fuera ordenado sacerdote Amén 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 entonces yo un tiempo coloqué un hermano un hermano que calificaba que venía de ser un maestro encargado de la iglesia metodista y tenía ese don para cantar y hablar y le dije hermano ¿podrías tú enseñar un tiempo a los niños? y da usted y hermano ¿por qué lo colocas a enseñar a los niños? porque si no tiene paciencia con los niños menos va a tener paciencia con ustedes y todo un tiempo enseñando a los niños dijo hermano yo no soporto los niños como son él me estaba probando al tiro que lo que había practicado allá acá no era nada no tuvo para qué decirme nada más listo siéntese hermano Amén 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 ni mandarlo ni mandarlo a cambiar Apenas se portó para afuera no había un hermano que apenas se portaba te pegaba aquí usted lo conoce Amén Amén que Dios que Dios no ayude Amén Amén y todo hombre que calificara Amén Amén para llegar a sacerdote cuando fuera ordenado sacerdote él tenía ahora el derecho de recibir un bocado Amén del maná original imagínense qué privilegio pensaban que tendrían estos hombres cuando sabían que iban a entrar al sacerdocio él iba a obtener un bocado de comida que había sido cocida y preparada sobrenaturalmente que vino del cielo de Dios y había sido preservada de manera sobrenatural ¿Cómo andarían contentos? Amén Todo el misterio es lo sobrenatural ¿Cómo gente ¿Cómo puede la gente alguna vez decir que son cristianos y negar lo sobrenatural? Amén Amén Hay muchos que niegan lo sobrenatural Amén Oh Dios no ayude Dios no dé gracia Hay muchos que dudan y se enojan de las cosas que hacen la gente que se dedica a las cosas malas Usted no no se preocupe están los dos poderes están trabajando y lo decirle más y hay algunos poderes del mal que se alimentan mejor aquí que afuera Amén 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 Usted no sabe la gente que llega a veces a la iglesia Amén Amén Yo tuve aquí una persona que trabajaba hacía el bien y también hacía el mal y ellas se alimentaban aquí Entonces usted no venga aquí a alimentar el mal que Dios lo saque Amén 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 Pero de existir existe Amén Amén Un día una hermana me dijo hermano Flores de un grupo me hicieron un mal Amén y le tomaron su chalequita y le hicieron puros nuditos yo le dije traigan una para acá Oramos y la quemamos Amén Amén En la misma hora Amén A la persona que le hizo el mal le cayó la pierna Amén 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 El mal existe Amén Pero ante la palabra Amén No puede avanzar Amén 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 Que hay curanderos que hay hechiceros pero también hay creyentes Amén Ah que esta persona le hicieron un mal no se preocupe el mal que le han hecho si venimos a la palabra va a salir mi hermano Amén Porque Dios es el gran sanador Amén Amén Oh que Dios nos ayude Amén Que Dios nos dé fuerza Amén Dios es un Dios creyente Amén Amén Todo el ministerio es lo sobrenatural ¿Cómo puede la gente alguna decir que son cristianos y negar lo sobrenatural? Amén Yo mismo no sé cómo lo hacen miren que es sobrenatural Él obtenía a una porción de lo sobrenatural tan pronto llegaba a ser sacerdote Amén 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 Gloria a Dios que tipo tan hermoso de hoy que toda persona en aquellos días ellos tenían que nacer de cierto linaje levitas antes de llegar a ser sacerdote Amén pero ahora es todo aquel que quiera venga Amén ¿Lo ven? Amén pero tan pronto ellos venían tenían que que en esto también se toma en cuenta un nacimiento Amén Os es necesario Amén Nacer de nuevo Amén Y todo hombre y mujer que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios tiene derecho Amén al maná para este día Amén Este maná es el Espíritu Santo Amén Puedo que tenemos una perspectiva mantenernos en expectativa en expectación Amén Amén Creyendo que lo que Dios hizo allá lo hará aquí mi hermano Amén Gloria a Dios en vida Cuando Pedro después que ellos habían salido de la gran confusión y la cobardía que había y la cobardía se había eído de ellos y el Señor los estaba bendiciendo y el Espíritu Santo había caído en el día de Pentecostés ellos salieron a las calles y empezaron a gritar y a comportarse como locos tanto que todos pensaban que ellos estaban ebrios Oiga me pregunto que vamos a hacer al respecto a eso todo hasta el mundo religioso entonces pensó que ellos estaban ebrios Amén puede usted creer mi hermano cayendo el Espíritu Santo ustedes pueden creer mi hermano en este hombrecito ciego en esta edad y pasó adelante y el hermano le dijo no está está sano y él siguió con los ojos cerrados y él se fue a vender su esto 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 Dios me sanó y quizás llegase otro día esto esto Dios me sanó y la gente lo miraba se reía mi hermano pasaron dos semanas y su barbita había crecido mi hermano y pasó porque ya se usan mucho las barberías Amén y pasó y el hombre el barbero que ya le puso el paradójito así que tú tú sanaste empezó a reírse y quizás él ahí contento si Dios me sanó cuando de repente dice que se miró al espejo y se estaba viendo él mismo dejó tovaya y todo salió a la calle gritando Amén Dice su siervo en el mensaje de varios mensajes yo tengo sanidad divina estuve predicándole un rato al hermano ahí en Spring Hill en Miami sobre esto mismo mi hermano hermano me dice cuando cuando Dios lo sane nunca diga que Dios no lo sanó manténgase siempre 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 Amén Dios Dios mão cuantos queremos tener esa fe mi hermano comiendo de ese maná mi hermano Luego me dediqué a sacar fotos ahí mientras andaba en un parque donde el hermano estaba terminando un trabajo y me gustó porque las ardillas... ¿Cómo está? Y miraba, son ardillas de pueblo que son más mansa. Con las ardillas que estuve allá en un buen boro se arrancaban. Eran más esquivas. Pero estas que vi acá en Miami eran mansa, mi hermano. Más tranquila. Más de sociedad, mi hermano. Amén. Y pude conversar con ellas. Y me miraba así. Amén. ¿Quién será este loco que está conversando conmigo? Amén. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y una hermana de esta edad estaba su siervo diciendo fui a cazar ardillas y no había ardillas. Amén, 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 amén. Amén. Yo decía... Yo miraba la ardilla como su siervo dice que la mejor manera de matar una ardilla es entre ojo y ojo. Oiga, y hay que tener un calvo. Ah, porque tiene una cabecita chica, pero no me da puntuita. Uy, amén. Y él empezó a conversar en la casa de la hermana Jati Rey. Quizás está la otra hermana en la silla de ruedas. Quizás estaban los papás ahí. Y él empezó a conversar con los hermanos. Amén, 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 amén. Y cuando Dios le dijo ¿Dónde quiere la... Amén, 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 amén. ¿Dónde quiere la primera? Le dijo... Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Y la otra... Y la otra... Y la pura verdad, Padre. Pero estuviste a cazar ardillas. Y la hermana Jati Rey Amén, 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 amén. Sin haber estado presente ella dijo ¡Hermano Branja! ¡Esa es la pura verdad! Amén, amén, amén. Ella sin ver Estaba creyendo Dice que eso estimuló el corazón de Dios Mira, mira, mira Mira William Quizás Dios hablando con él Mira Ella fue estimulada Sin ver Yo me siento contento Lo que ella te pida Le hazlo Si te pido Un millón de dólares Dáselo Los que te pida Los que ella te pida Oh, mi hermano Mira Mira, hermana Jati Rey Dios me ha dicho Lo que tú pidas Te lo voy a dar Y caminaba Caminaba ¿Qué pido hermano Branjan? ¿Qué pido? Dice su siervo Y ahí estaba su hermana Veinte años inválida Siguiendo el mensaje Que el profeta Ahí están sus padres Con necesidad económica Su familia Con necesidad económica Pero hermano Branjan ¿Qué pido? Y de repente Dice Mira arriba Y ve sus dos hijos Que están riéndose Quiero que me den Quiero que me den Mis dos hijos Quien dijo él En el nombre de Jesucristo Te los doy Dice que esos niños Bajaron corriendo Y se arrollaron Ahí abajo Lo que tú pidas Amén 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 ¿Lo crees? Amén Amén Dios el mismo de ayer De hoy por los siglos Amén 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 Puedes terminar con una escritura Que Dios me habló Amén Escuchando el mensaje Del viernes Amén 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 ¿Lo crees? Amén Amén Lo que tú pidas Hasta ahora Amén Amén Nada vais pedir Amén 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 Pedir y se os dará Amén Amén Acá está Amén 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 Gracias Padre Gracias Señor ¿Está contento? Amén Amén Vamos a ir con esta escritura Amén 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 Estas cosas habló Jesús Amén Amén Y levantando Los ojos al cielo Dijo Padre La hora La hora ha llegado Amén 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 Había cumplido su ministerio Amén 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 Estoy leyéndole Juan 17 1 Amén Amén Padre La hora ha llegado Amén 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 Ahora Ahora he cumplido todo lo que tu palabra venía hablando sobre mí He cumplido toda tu palabra lo que profetizaron tus profetas sobre mí Amén 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 He sido obediente Amén 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 No he hecho nada por mí mismo Amén Sino que he hecho todo lo que tu me mostraste Amén Amén Padre La hora ha llegado Amén 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 Glorifica a tu hijo Amén 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 Para que también tu hijo Amén Amén Te glorifique a ti Amén 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 Como le ha dado potestad sobre toda carne Amén Para que dé vida eterna Amén Amén A todos los que le distes Amén Amén Y usted sabe que el profeta en esta edad dice Yo les doy vida eterna Amén 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 Muchas gracias Y esta es la vida eterna Amén Amén Que te conozcan a ti Amén Amén Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Amén 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 Ahora cuánto nos pararemos en esta escritura que voy a leer Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste que hiciese Amén Amén Cuánto tenemos conformidad aquí y ahora Que lo que Dios nos ha dado Que lo hemos recibido Lo hemos hablado a otro tal cual como Dios nos ha dado Amén Amén Estamos contentos Amén Amén El tiempo se ha terminado Amén Pero mire esta escritura dice Amén 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 que tuve contigo antes que el mundo fuese que nosotros podamos pararnos esta mañana decirle Padre glorificame con aquella gloria que tuve contigo cuando estamos ordenando este mundo miren no todos lo están viendo dice la escritura Proverbio 8.30 que lo terminé el viernes con el estaba yo ordenándolo todo y ahora pues Padre glorificame tu al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese aquí vemos uno viviente manifestando esa gloria que había tenido con él allá atrás he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron cuando estamos recibiendo cuando estamos recibiendo y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tu me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son amén y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos la palabra lo ha cambiado y antes servíamos al mundo y ahora servimos al Dios vivo y aquí estamos mi hermano cree Dios que sacará tu pena Dios sacará tu peso Dios sacará tu el mundo que te tiene atrapado cuánto pueden creer que Dios puede sacar el mundo amén el pecado la inmundicia que viene a la mente el vencerá mi hermano amén 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 y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos habrá gente que se sentirá contenta alegre de saber que estamos perdidos en vuestro delito y pecado y Él nos dio vida amén Él nos dio vida eterna amén 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 ¿lo cree usted? Él nos dio vida eterna quizás no nos acordemos lo que fuimos allá atrás hoy día la palabra nos vamos encontrando con ese Dios eterno amén amén no siga más en lo que este mundo lo tiene rodeado arreglenlo aparejenlo confiéselo apárquese pero dele gracia a Dios que Dios ha tenido mucha misericordia conmigo y si estoy vivo aquí esta mañana es por la gracia tuya amén amén el verso 11 dice y ya no estoy en el mundo más esto que está en el mundo y yo voy a ti por tanto a los que me has dado a los que ya predestinó desde antes a los que me has dado guárdalos amén en tu nombre amén para que sean uno así como nosotros amén cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba amén en tu nombre amén a los que me distes amén yo los guardé y ninguno de ellos se perdió amén sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese amén pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo amén yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo no ruego que los quite del mundo sino que los guarde del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalo en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo lo he enviado al mundo y por ellos dice ahora y por ellos que dice y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad denle gracia denle la gloria denle la alabanza oh aleluya señor señor saca todo lo que estorba oh aleluya aleluya amén gloria aleluya gloria Aleluya Amén, amén Saca todo pecado que nos rodea, Padre Saca toda inmundicia Y esta mañana séñanos con tu Espíritu Santo Séñanos con ese maná fresco, Padre Ese maná que cayó en el lugar santísimo Ese mismo maná caiga aquí en cada mi vida, Padre En nuestras vidas Gracias Gracias, Señor Ya vislumbra atrás las nubes Aleluya No pierda la oportunidad esta mañana, mi hermano No salga como ha llegado, mi hermano Permítanos, Dios, salir lleno, lleno de tu presencia Lleno de tu Espíritu Santo Aleluya Aleluya Gloria a Dios Cantemos ese carito Ya vislumbra atrás las nubes Amén 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 El que cree Por un pueblo Redimido Gloria a Él Que de los cielos De la vez el cielo Honro de Mi majestad Viene a la tierra Levantado Mis hermanos Gracias al tiempo Amén, amén De marchar De seguro No perdido Amor Amor Con Jesús Allá en los cielos Cuando oigamos El sonado Que la profeta Que la profeta Amor Yo ya busco Las más noves Sus y nuevas Amor 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 Ya es cumplir toda la Espíritu, la vida entera. Ya hay señales de los tíos, con fiel a fiel, levantamos mis hermanos, ya es el tiempo. De marchar de este mundo ya perdido, a morar con Jesús allá en los cielos. Cuando olvidamos el sol de la trompeta. La esperanza del que viene por un pueblo recibido. Gloria a Él, que de los cielos ha resentido. Con poder y malestar viene a la tierra. Levantaos mis hermanos, ya es el tiempo. De marchar de este mundo ya perdido. A morar con Jesús allá en los cielos. Cuando oigamos el sonar de la trompeta. Yo ya busco razas, nubes, sus siluetas. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este viernes que viene, tenía pensado haber tenido una reunión de asamblea, la vamos a tener el otro viernes, porque este fin de semana, este viernes y sábado, seguramente va a estar mi hermano trabajando para el casamiento que vamos a hacer el sábado. Sábado 17, se casa nuestro hermano Esteban y nuestra hermana Gesenia. Así que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias. Estamos muy, muy agradecidos. Estamos muy contentos, Señor, que Tu Palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los días. Ayuda a cada hermano, cada hermana que va hacia su hogar, Señor, que vaya meditando, orando, creyendo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, estamos contentos, Señor, estamos agradecidos por todo lo que Tú nos has dado. Ayuda a mi hermano, a mis hermanas, a través del internet, Señor, que han estado oyéndonos esta mañana, que Tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor. Tu gracia y bendiciones, que ellos no vean los errores nuestros, Señor, sino que miren Tu Palabra. Y si alguna palabra ha sido maldicha o malentendida en medio de ellos, que ellos puedan perdonarnos, Señor, ya que no es el motivo de insultar a nadie, Señor, sino que el único motivo es predicar Tu Palabra. A veces hay palabras que a nosotros no nos causan ningún problema, pero, Señor, hay palabras que nos pueden causar problemas. Quizás en Ecuador, Señor, quizás ahí mismo en Colombia, en Venezuela, en Perú, quizás, Señor, por Haití, por los hermanos ahí mismo en Miami, Padre, donde quiera que estén, Señor, o mis hermanos uruguayos, Tú eres el Dios real. Tú eres el Dios que nunca ha fallado. Tú eres un Dios grande. Eres un Dios maravilloso. Te amamos y te bendecimos. Y permítenos irnos contentos y irnos agradecidos porque Tú has estado con nosotros. Porque Tu Palabra, Tu maná, ha caído, Señor. Y deseamos que ese maná fresco caiga a nuestra alma y nuestras almas sean alimentadas. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Nos vamos, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Que mis hermanos tengan un corito, mis hermanos. Tomen asiento si gustan mientras van cantando. Tengo en mi alma un pesar y un deseo ardiente por volver. Amén. 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 Yo cruzaré, yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor. Yo cruzaré, yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor. Yo cruzaré, yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor. Yo cruzaré, yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor. Yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor. Yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor. Yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor. Yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor. a Cristo Jesús, el Cristo Jesús. No, 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 no. Sí, sé que te amaré, y como creer Señor, las puertas cruzaré, yo cruzaré, Y con los santos cantaré A Cristo Cristo Que me hizo feliz A Cristo Cristo Que me hizo feliz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.